¿Qué onda chicas? Espero se encuentren súper bien. Hoy les voy a platicar todo, todo, todo lo que ocurrió en mi clase de maquillaje que tomé con Guatemala Hot Mama, así es que no te muevas de ahí porque vamos a comenzar. Ya que quieren saber todo el chisme de cómo estuvo la clase de Cindy Guatemala Hot Mama, se los voy a platicar, pero antes les quiero mostrar un perfume que me llegó desde París. Así como lo oyen, y bueno, es este, venía así en esta bolsita. La marca es Sylvain de la Corte y bueno, como ya les dije, ella es una diseñadora y me envió su perfume, lo cual me hace súper, súper feliz. Venía súper, súper bien empaquetado con toda la bolsa. Me encantó porque trae varias muestras de perfumes. Trae el perfume grande, pero también trae dos para traerlos en la bolsa, dos minis para traerlos en la bolsa. O ya que si quiero regalarle a alguien uno, pues lo puedo hacer, les puedo dar estas muestras. La verdad chicas, es que huele súper rico. Ellos primero me mandaron las muestras de toda su colección para que yo eligiera el aroma que más me gustara. Y bueno, este es el aroma que yo elegí. Huele súper rico, se llama Dovana y les voy a dejar las notas por aquí. Me mandaron este otro. Está como que más bonito, más nice y este sí se puede cargar en la bolsa y se va a ver pues como que más padre. Está súper bonito. El aroma, como ya les dije, es riquísimo, riquísimo. Es un aroma dulce, suave, elegante, no sé. Es un aroma como que sexy también, muy muy femenino. Me encantó. Esta también me enviaron, esta que me parece que es una vela... No, creo que este es el perfume, voy a ver. Sí, vean, este es el perfume. La botella es así como que bien sencilla, pero créanme que es un aroma súper súper rico. Y bueno, ellos también me enviaron una vela que la voy a poner en mi recámara para que se aromatice así súper súper rico o si no, en la sala. Y también está súper padre, vean. Bien, bien bonita. Trae aquí la tapa. Mmm, no, ya la quiero prender. Chicas, huele súper rico. Y bueno, todo esto está valorado en 300 dólares. Muchísimas gracias a Sylvain de La Cote que me envió estos perfumes de su colección. Está súper súper padre. Dejar por aquí los links por si quieren ir a checar estos perfumes. Y ahora sí, chicas, vamos a comenzar con el chisme. Les voy a platicar todo lo que pasó en mi clase de maquillaje. La verdad es que yo estaba súper emocionada porque yo fui la modelo de Cindy. Ella me maquilló a mí para poder dar la clase. Tenía muchísima curiosidad de si me iba a ver diferente a cómo yo me maquillo o cómo me iba a ver, no sé, cómo me iba a quedar el maquillaje. Tenía muchísima curiosidad porque ustedes saben que ella es maquillista profesional. Estoy tomando estas clases, estos cursos. Ya es el segundo curso al que asisto porque yo también quiero ser una maquillista profesional y pues necesito prepararme y actualizarme con las técnicas y todas esas cosas. Entonces, ahora que fui al curso de Cindy, quiero decirles, cuando la vi, wow, me pareció súper bonita. Tiene su cara súper impecable, bien lisita. El maquillaje perfecto. Se vea súper bonita. Ella me pareció muy buena onda. Al principio un poco tímida, pero pues quién no. Yo también soy un poco tímida. Me cuesta como que empezar a dialogar, empezar conversaciones. Pero ya una vez que me arranco, que agarre confianza, olvídense. Ya no paro. Y bueno, Cindy, como les dije, se portó súper buena onda. La clase fue en un salón, en un privado de un hotel de Chicago, de la ciudad de Chicago. Ustedes saben que la ciudad de Chicago es súper bonita, súper grande y muchísimo tráfico. Y bueno, llegamos y pasamos a hacer plática con las demás chicas que iban también a tomar el curso. Todas eran de Chicago. Y la única que iba de otro lado era yo, porque yo pues voy de Indiana. Me queda dos horas, pero de ahí en fuera todas, todas vivían en el área de Chicago. Entonces, ya una vez que comenzó la clase, aprendí varias cosas. Cindy nos dio varios tips. Empezó con una introducción de cómo ella es que ha llegado hacia donde está. Ella empezó sin saber nada, nada, nada. No era experta ni nada. Y básicamente, con práctica, 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 ella fue mejorando y aprendió. Y bueno, ahora ya tiene su compañía de ropa, vendía accesorios, gorras, lentes. Incluso nos explicó ella, nos platicó por qué fue que le puso a su canal de YouTube Guatemala Hot Mama. Una, porque ella pues es de Guatemala Hot, porque dice estoy muy bonita. Y mamá, porque soy mamá. Y uno, tiene el número uno, Guatemala Hot Mama Uno. Uno, porque ustedes, para que sepan ustedes que este Guatemala Hot Mama Uno es el canal, es el canal original. O sea, si ven otro de Guatemala Hot Mama sin el uno, no, no es el original. Entonces, así como que se me hizo súper original su nombre, el nombre que le puso a su canal. Y bueno, ya nos platicó, este, cómo es que empezó a hacer videos, quiénes fueron sus inspiraciones para hacer videos, entre otras. Una fue Candy Johnson y la otra fue Dulce Candy, que también, déjenme decirles que fue una de las youtubers que también me empezó a inspirar para poder grabar videos. Fue Dulce Candy, Retro Rose, entre otras. Que ya después en un video, si quieren, de preguntas o lo que sea, se los platico. Pero ahorita estamos hablando de Cindy. Y, este, al comenzar la clase, ella, lo primero que hizo en mí fue una corrección de rostro. Es decir, me tapó los granitos, que ya saben que ahorita traigo un problema. Las manchitas rojas o oscuras que tenía, ojeras, etc. A fin de cuentas, ella lo que hizo fue recrear el maquillaje que ella se había hecho, lo recreó en mí. Y, todas estuvieran de acuerdo con que hiciera eso. Ella fue explicando paso a paso lo que iba haciendo en mí. Nos dio muchos tips y técnicas que, la verdad, yo aprendí porque habían unas que no me las sabía. Incluso tips para cuando tú maquillas a otras personas. Habían varias cosas que yo me quedé, oh my God, ¿qué estaba haciendo? En fin, les voy a ir dejando por aquí fotos y video del resultado final para que ustedes vean cómo es que quedó el maquillaje. Este curso de maquillaje viene con una certificación. El certificado, ella apenas nos lo va a enviar. Cuando yo lo tenga en mis manos, seguramente les subiré una fotito por mis redes sociales para que lo vean. Bueno, Cindy nos dio como regalo una beauty bag que aquí está. Muy bonita, así con su papelito y todo. Yo ya la hice aquí un desastre porque ya revisé lo que había. Pero, este, rapidito les voy a enseñar todo lo que venía porque ustedes quieren ver. Y bueno, viene esta bolsita, así súper bonita, con su listoncito. Y bueno, aquí adentro viene una marca de shampoo, acondicionador y crema para peinar de la marca Oribe. Viene también un lápiz, una sombra para ojos en lápiz. No les voy a hacer swatch porque si no se va a alargar el video. Viene también un gloss de Smashbox. Yo no sé si sí sea gloss, ¿no? Dice aquí. Oh, wow. Es lip gloss, pero es como que negro. A ver. Sí, chicas, es como que oscuro, pero tiene como que mucho glitter. Vean. No sé cómo se vea esto en los labios. Nunca lo había visto. Es de la marca Smashbox. También viene este blush de la marca Make Up For Ever. Tiene un serum concealer de la marca Stila. Tiene también una paleta de sombras. Aquí un cuarteto de la marca de Bobbi Brown. Viene también un labial de Bobbi Brown. Este es como que un acabado cremoso y es un color nude. Es de Bobbi Brown. También viene un limpiador de brochas y un pegamento dúo para pestañas. Ok. Eso venía en esta bolsita. Aquí viene otra bolsita y vamos a ver qué tiene. Esto es de la marca Bebella Cosmetics. Y bueno, trae unas pestañas. Aquí está como que súper bonito el empaque. La misma marca viene una sombra individual en el color blue red. Es en mate. Ahí se ve. Y un lápiz de alineador para labios. Y por último viene un lip gloss. Este es de Beauty Creation. Es un labial en mate. Y el tono se ve muy muy bonito. Bueno, eso venía en esta bolsita. Vamos a ver qué más nos dio Cindy. Oh, miren. También nos dio unos lentes de su colección. Vean, aquí está su colección de su tienda. Que se llama Hot Mamas Beauty Bar. Y nos dio unos lentes. Vean, me los voy a poner para que los vean. También a su estilo de ella. Están súper grandes. Oh, wow. Me siento como roca. También venía esta otra bolsita. Ya Regina me hizo un sacadero. Pero aquí viene una sombra. Así como que chiquita. Ah, estas son las pestañas que me puso ella cuando me maquilló. Estas son, la verdad, me encantaron. Y bueno, también vienen estas otras pestañas. Que están súper dramáticas. Es de la marca Blam Cosmetics. Ahí se ven. Y ya chicas, eso fue todo lo que venía en la beauty bag que nos dio Guatemala Hot Mama. Muchísimas gracias Cindy por estos regalitos. Y chicas, eso fue todo. Voy a dejar por aquí unas fotos de lo que pasó en la clase. Realmente no pude grabar durante la clase porque estaba prohibido. Pero, este, les voy a dejar por aquí algunas fotitos para que vean más o menos qué fue lo que sucedió. Ya me maquilló Cindy, vean los ojos. Me encantaron. Y aquí estoy. Oh my God, hola. Vean que guapas. Mira, pasemos, estamos iguales. Gemelas, por hoy. Y bueno chicas, eso fue todo. Pero antes de irme, les quiero mostrar rapidito unos shampoos que me acaban de llegar. Realmente no los he probado. Pero ustedes ya saben que me encanta probar cosas nuevas. Y bueno, estos shampoos son de la compañía Total Lee. Estos shampoos son de la compañía Total Lee. Son para todo tipo de cabello. Viene el shampoo y el acondicionador. Estos shampoos ayudan a que tu cabello se vea revitalizado, brilloso y súper humectado. Y bueno, yo los voy a probar y les voy a dejar saber qué tal me parecieron. También les voy a dejar el link por aquí abajito para que vayan a checarlos. Y chicas, esto fue todo por el video de hoy. Espero te haya gustado bastante. No te vayas sin suscribirte, suscríbete a este canal, activa la campanita. Espero que no te pierdas ninguno de mis videos. Sígueme en mis redes sociales. Ahora sí me despido y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.